Hola chicas, hoy les voy a enseñar a hacer cómo puedes blanquear tus dientes. Bueno, para eso vamos a necesitar la mitad de un limón, bicarbonato de sodio y un recipiente para poder hacer la mezcla. Bueno, vamos a agarrar y vamos a poner dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. Y en este caso yo lo corté al limón y voy a poner un poquito así hasta que se vaya haciendo la pasta. Vamos a agregar un poco más. Y empezaste a revolver hasta que te quede como una pasta. Bueno, acá lo tenemos. Entonces, una vez que ya lo tienen, listo, vamos a agarrar y nos los vamos a colocar en los dientes. Solamente por 3 minutos. Después se lo laguan con agua tibia y listo, ya les quedan sus dientes bien blancos. Bueno, ahora les voy a enseñar a hacer un esfoliante o mascarilla para manos suaves. Para eso vamos a necesitar un recipiente, aceite de oliva, azúcar morena y limón. Bueno, acá yo aproximadamente tengo dos cucharadas de azúcar morena. Bien. Voy a hacer mucho para guardarlo. Entonces, ahora vamos a poner el aceite de oliva, dos cucharaditas. Recuerden, chicas, suscribirse a mi canal para poder subir más videos. Bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a poner el limón. Ya que están los tres ingredientes, vamos a agarrar y vamos a empezar a revolver. ¿Sí? Hasta que le quede una pasta. Bueno, chicas, una vez que ya lo tenemos listo, vamos a pasar a masa agitada. Masajearnos las manos. Tómenlo como una terapia, es hermoso. Nosotras necesitamos también dedicarnos un poquito a nosotras. Entonces, masajeamos bien las manos y las uñas. Bien, bien. Espero que les haya gustado, chicas. Recuerden suscribirse a mi canal. Suscríbete a mi canal y dame un me gusta para poder subir más videos. Gracias.